¡Hola! Nosotras somos las Hermanas JM y bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, estamos en una zona nueva. Aguas, 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 aguas. Dafne una vez rompió el aro del bus y otra vez lo iba a hacer. ¡No pasó! Pero bueno, yo le dije a Dafne, vi un video de una chava que checaba, bueno, esto se hizo viral hace mucho, que era checar tus nacionalidades. O sea, te checabas cómo te veías, ponías tu cara con otra persona y checabas cómo te verías siendo de esa nacionalidad. Y le dije a Dafne, yo quiero saber cómo me verías siendo de diferentes nacionalidades. O sea, no sé si han visto que existen rasgos dependiendo de la nacionalidad. Y pues bueno, vamos a empezar. A mí la que me llamaba la sentía era hacerle, pero ¿cómo te verías tu cara en el cuerpo de un famoso? ¿Podemos también checarlo? ¡Alto! Antes de empezar con el video, muchos de ustedes saben que a nosotros nos encanta pasar tips, hacks, para que a ustedes les haga la vida más fácil. Muchos de ustedes me preguntan siempre que subo historias de que, oye Dafne, ¿dónde editas los videos de YouTube o los videos de TikTok? Y los editamos en un programa llamado Wondershare Filmora 12, el cual tiene demasiadas funcionalidades. Así es. Una de sus funcionalidades que a mí me gusta mucho son los fotogramas claves mejorados. Pues estos antes en el Filmora 11 solo se limitaban a pocas opciones como rotación o posición y ahora en el Filmora 12 hasta puedes hacer corrección de color y hasta vienen incluidos filtros. A mí otra funcionalidad que me gusta mucho es la máscara de dibujo ya que te permite crear formas de forma libre con la herramienta ploma. Esto permite dibujar libremente formas complejas alrededor de los objetos. A mí otra que me encanta es el recorte inteligente porque ahora a través de la herramienta recorte inteligente permite selecciones rápidas de personas u objetos impulsadas por la inteligencia artificial. O sea, ya es otra onda con la tecnología. A mí también la de tirar audio porque es impulsada por la inteligencia artificial. Esto quiere decir que puede programar el audio de manera inteligente para que pueda coincidir con la duración del video. Y así tiene infinidad de funciones. Pero no se preocupen si dicen ¡Ah, yo quiero saber más sobre esta función! o editar así como ustedes. Vayan a la página de YouTube de Wondershare Filmora Video Editor Español. Aquí en la descripción les vamos a dejar la página. Y literal, ahí vienen videos que te pueden explicar todo, todo, todo para poder editar en Filmora de manera que seas un experto. Por ejemplo, el video donde puedes descubrir cómo poder poner tu voz a un video desde tu computadora. Este se lo recomendamos mucho. Como que aquí se los dejamos en la descripción. Vamos a empezar con esta japonesa. ¿Cómo nos veríamos siendo japonesas? Ahí va. Voy a poner mi cara. Ok, ahorita ya se está haciendo el video. Veamos nuestra reacción. Vente para acá, Dabne, porque vamos a poner el video aquí al ladito. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Me da miedo! Creo que la música le da el toque. ¿Qué calificación me das? 3 de 10. No se vio tan real. Ahora, Dabne, ¿no? Yeah. Yeah, yeah. La muñeca fea. A ver, ¿cómo me nervioso? Yo calificación a como me veo un 8. Bueno, 7, la verdad, porque sí me veo muy rara. O sea, estoy como que así. Sigue Dabne. Ya se está haciendo. Ve para acá. Mira. ¿Qué pedo? ¿Qué te pareció? Fíjate que me gustó. A este le doy un 6 de 10. No se ve tan raro. Se ve que es una cara de otra persona en un cuerpo de otra persona. En Elsa vamos a probar. A ver. Vamos a ver cómo nos veríamos siendo Elsa. Primero yo. La verdad, yo siento que el güero no me queda. Gente, a mí me preguntan ¿y si te vas a quedar para siempre un vídeo? O sea, ¿en serio crees que siempre se nunca va a sacar de otro color? Sí, jamás. Pongan. Hashtag que Dabne se cambie el color de cabello. Fíjate que está bien. Este quedó chido ese. Bueno, a ver. Dabne, ¿tú cómo te ves siendo Elsa? Oigan, por si no se daban cuenta, pues aquí ya tenemos nuestro setup para Twitch. Esta parte es de un cuarto para Twitch. Es cuarto de invitados. Es motivo de este cuarto. Entonces, pues recuerden ir a seguirnos a Twitch. Vamos a estar haciendo en vivos allá. Jugando, platicando. Ahí en la descripción les ponemos cuándo hacemos los en vivos. Ya está el de Dabne. A ver, vamos a reaccionar. ¿Qué es lo que se ve? 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 Ay, te ves muy bien. No me gustó. ¿No te gustó? Yo siento que sí pareces... Pero se ve como Dabne cute. Dabne... 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 ¿Quién le hace mejor el u? ¿Agua? 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 Bueno, vamos a ver qué otra cosa. ¿Quieres buscar un famoso? Sí, sí. Lo voy a poner famosos. Buscamos famosos. Famous people. Vamos a ver cómo nos vería... Pero, a ver... Bueno, Dabne siendo mujer y yo hombre. Vamos a hacerlo. Yo la neta siento que seríamos un buen ship. Si Dabne... Ajá, esto es como si Dabne y yo... Y subanle, dirán, ¿Nuevo ship de Dabna Kota M cuando tienes que hacer? Sí, subanlo a TikTok de que Dabne amigo con este chavo y voy a ser yo. A ver, ¿qué es la hermana? ¿Está grabando? A ver. Ay, franco. Qué bonito. Qué pedo, mi lindo. ¿Ya lo vieron? Me veo bien guapo. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Andarían conmigo o no andarían conmigo? No. Vamos a ver cómo se ve Dabne de hombre y mujer. A este también lo suben a TikTok para que digan... ¡Me les está dañando! Si fueras... Hombre, ¿cuál sería tu nombre? ¿Dafno? Enfat. Es Dabne Nígris. Enfat. Suena como a yogur. Pero bueno. Ahora sí vamos a ver cómo nos vemos. Bueno, a ver si vemos. Se está creando. ¿Cómo me quedé allá? ¡Oh, está mucho el nombre de él! Puede ser... Valentina, este nombre de Valentina, Victoria... Está bonito. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, Dabne. ¿Qué? ¿Te parece a mi primo Alex? No. ¡Claro que sí! ¿Te parece a mi primo Alex? No. ¿Tu primo Alex? No. ¿También es tu primo? No. Yo soy de la familia Jenner, pero me loco. Ay, sí, eres de la familia Jenner. Somos y nos vemos igual. El de Elsa. Ahorita que estamos viendo el de Elsa, miren, screenshot de cómo nos vemos de Elsa, yo y Daphne. Nos vemos igual. Igual, Daphne y yo. Pero bueno. Vamos a hacer uno último. Bueno, Magic and Summer. ¿Qué lo hacemos, hermana? Ay, pues ahí tú puedes buscar. Qué güey es. A ver, Movies. ¿Qué sale de Movies? Estamos viendo la de Movies y sale de Harry Potter, de Crepúsculo, pero cuesta. Y yo no quiero pagar. No sé si han visto la de Alice en el País de las Maravillas. ¿Cómo se llamaba ella? ¿La Reina Blanca? La Reina Blanca. Que tomaba sopa con dedos. A mí se me antojaba porque parecían flautas. ¿Qué pedo, Daphne? A ver, ahora sí vamos a ver. Yo primero cómo me veo como la Reina Blanca. Güey, mira cómo me veo. Me veo más como la Reina Roja. ¿Qué tienes con la Reina Roja? O sea, mi cara está desproporcionada. Se ve muy real, Oigan. ¿Ustedes qué calificación le ponen? Vamos a ver cómo se ve Daphne ahora. Muchos ganas de ver cómo se ve Daphne. ¿Daphne? Los Estados Unidos me dicen Daphne. 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 ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Uy. Me dice si no es que estamos viendo la misma persona. Sí, siento que nos parece. ¡Qué es lo que me dice! Siento que Daphne y yo nos parecemos mucho, pero no nos parecimos. A ver, a ver, ven. Nos parecemos, gente. A ver, ¿triste? ¿Sanríe? No nos parecimos. Triste. Sorprendido. Pero bueno, chavos, aquí llegó el video de hoy. Saben que los amamos muchísimo. Va a haber muchos videos de que en el cuarto, probando cosas y así, porque son los que grabamos entre semana. Sí, ya cuando ya estamos en vacaciones, ahí sí le van a subir videos chidos, así como en diciembre. Ya nada más espérenos estos seis meses, porque estos seis meses ya Daphne sale de la prepa. Ya va a tener más tiempo libre. O entrar a la uni. Sí. O si tú quieres, o estudio. Pero yo ya no voy a estar estudiando, porque yo voy a terminar. Entonces, pues, vamos a poder grabar en los tiempos donde vas a tener libre. Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. OdalisJM en Instagram. YodalimeJM en Instagram. Juntas en Instagram, TikTok. Y en Twitch, Odalis en Daphne. Y en Facebook, HermanasJM. ¡Los amamos! ¡Bye!